Porque estamos teniendo una nueva historia y algo nuevo está por comenzar. Este próximo viernes 11 de marzo en Atlantis Nightcare, ubicado en la 1858, Street Roll, Ben Salen. Dentro del Fisher Complex, tiene para ti un buen evento museo, porque tú lo bebiste. Llega León Beledes y su sedeño barba, toca por los mejores corridos y canciones de tu apariencia. Te recordaré con una mirada, los tragos de revivarte, son tragos bien concentrados. Y ahora vienes pidiendo perdón, se te cerró la puerta de este corazón. Y por si fuera poco, de tu rancho a mi rancho, la banda Los Tres Ranchos. Amor ya me pregunto, ¿qué pasó con tu cariño? Contando también con el estilo y clase del DJ Capone. Contando con audio e iluminación vanguardista. Es un lujo para un gozo de entrada con un taladaritos. Iniciamos a las 9 pm, concluye a las 2 am. No te lo puedes perder, haz tus reservaciones. Al 257-212-4189. Te esperamos. Te esperamos.